Tengo cinco más, tengo cuatro más Yo no puedo desvivir, no tengo cinco más Yo no puedo desvivir, no tengo cuatro más Yo no sé, pues tengo ganas de comer las más Y yo no tengo qué decir, no tengo cinco más Yo no tengo cuatro, no tengo 24 Yo no tengo velas de cuatro, no tengo nada de cuatro más Yo no puedo más, no tengo que decirme más Porque ella siempre me mira que la siento más Yo no tengo ganas de que clara de este tanto Yo no puedo deshicirte nada Como desde cuatro, veinticuatro Yo no puedo deshicirte nada Porque yo no tengo obligate a no decirte más Y yo no puedo amada, y yo no tengo más Y yo no sirve más, y yo no puedo más Yo no puedo aguantarte tanto Porque yo no tengo que obligarte tanto Porque yo no sé si eres nada Pero yo no te podría obligarte a nada Yo no tengo que no decirte más Yo no puedo más, y yo no puedo más Yo no puedo te sentir si te sientes más Ya no puedo aguantarte tanto Ya no puedo te decirme nada Yo no tengo que no Yo no puedo Ya no puedo más Y yo no sirve más Y yo no cuatro más Y yo no tengo que no Y yo no tengo que no